¡Hola! ¿Cómo están? Soy Ignacio, Ignacio Valenzuela, mediador de lectura en BiblioGAM. Recordemos que BiblioGAM es la biblioteca del Centro Cultural Gabriela Mistral. En esta oportunidad les traigo el oso en el parque de juegos. ¿Han visto un oso en un parque de juegos? Yo tampoco, así que veamos qué tal es. Este cuento es de Dolph Berroel y Wolf Erblich. Espero lo disfruten. El oso en el parque de juegos. A la entrada del parque, el oso contemplaba cómo los niños jugaban en el columpio. Se balanceaban y se deslizaban por el tobogán. Yo también quiero, gritó el oso. Los niños no querían dejarle el columpio. Entonces, gruñó enfadado. ¡Me toca! Los niños no se atrevieron a impedírselo, porque el oso era terriblemente grande y fuerte. Solamente protestaron y le sacaron la lengua y se burlaron de él. El oso ni veía ni oía nada de lo concentrado que estaba. A continuación, se deslizó por el tobogán sobre su gordo trasero de oso. Repitió por lo menos diez veces tirándose por el rafalín. Los niños estaban muy enfadados, pero el oso gruñía de tal forma que metía miedo. Entonces, vio el rodillo. Se subió en él y se puso a correr. Al principio, algo lento y pesado. Después, más y más deprisa. Sus zarpas apenas se podían seguir la velocidad. El oso nunca antes había corrido tan rápido. Le entró mucho, pero mucho calor. Por suerte, había un pequeño estanque para que los niños hicieran flotar sus barquitos. Allí podía refrescar sus zarpas. Corrió metiéndose en el agua e inmediatamente se puso a salpicar a los niños. A los niños, todo aquello no les gustaba nada. Y pronto, el oso también perdió el interés por jugar solo. Estaba hambriento y corrió hacia el carrito de los helados. Parecía tan grande y temible que hasta el heladero salió corriendo. Mejor así, pensó el oso. Y se comió todos los helados. Los niños estaban furiosos. Pero, ¿qué podían hacer? El oso bailó un baile salvaje de oso hasta que su helada barriga de oso volvió a estar caliente. Se subió al laberinto. Los niños contuvieron la respiración. Pero él no se cayó. Al lado del laberinto estaba la barra para hacer equilibrios. Había que ser habilidoso y tener mucho cuidado si se quería caminar sobre ella. El oso sujetó fuertemente con los dedos de sus pies y comenzó a caminar. A veces necesitaba remar con sus poderosos brazos para mantener el equilibrio. Los niños estaban callados como moscas y le miraban. Les había gustado darle un empujón. Pero él era demasiado pesado. Alcanzó el otro extremo sin caerse. Finalmente, el oso se encontró sentado solo en el balancín. Se empujaba hacia arriba con las zarpas. Pero el balancín únicamente subía un poquito y bajaba de nuevo. ¡Tienen que ayudarme! Les gritó a los niños. ¡De lo contrario, esto no funciona! ¡Por favor! Entonces, los niños decidieron ayudarle. Porque el que no es fuerte, tiene que ser listo. Dos, cuatro, siete... ¡No! Hasta diez niños se subieron en el balancín. Tenía mucho miedo. Pero hicieron como si no lo tuvieran. Entonces, el oso se impulsó hacia arriba y a la vez todos los niños saltaron del columpio. Así que el oso cayó estrepitosamente al suelo. ¡Bum! ¡Es por tu culpa! Se regocijaron los niños. ¡Esto te pasa por fastidiarnos tanto! ¡Oh! Todos los niños se unieron, men. No lo hago, dijo el oso, pero nunca me dejan participar. Todo lo que quieran es hacerlo ustedes solos. Yo también quiero participar en los juegos. Se lo oyó tan desgraciado que los niños dijeron. Si eres bueno y no vuelves a ser de las tuyas, jugaremos contigo. Y así lo hicieron. Los niños cabalgaron sobre su espalda, jugaron a atraparse y se columpiaron con él en el balancín. Todos juntos salpicaron en el estanque y juntos jugaron en la arena. Hasta que llegaron las madres y los padres y las abuelas y los abuelos a recoger a los niños. Se encontraban a la entrada del parque de juegos y se quedaron pálidos. Palidecieron del susto. ¡Un oso! Dijeron tartamudeando. ¿Lo están viendo? ¡Un oso en el parque! Un abuelo exclamó. Yo fui soldado. Voy a ir a buscar mi fusil y lo mato de un tiro. ¡Oh! Por suerte, los niños eran más inteligentes que los mayores. El oso cuida de nosotros, dijeron. Vigila nuestro parque de juegos y lo hace muy bien. ¡Sí! ¡Es así! ¡Puede quedarse! Si es así, puede quedarse, dijeron los mayores. Bajo una condición, dijo el oso. Que me des miel todos los días. Y se lo prometieron. Y a nosotros dulces todos los días, dijeron los niños. Eso no lo prometieron. Y colorado colorín, el oso en el parque de juegos ha llegado a su fin. Espero que lo hayas disfrutado y nos vemos pronto en un próximo cuento. ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!